Lejana tierra mía Lejana tierra mía De un ardiente Romeo bajo una dulce luna de plata En un balco florido se oyó el murmullo De un juramento que en la brisa llevó con el rumor De otras tuitas de amor Siempre está tu balcón Con tu luz y tu sol Tú no estás Faltas tú Oh mi amor Lejana tierra mía De mis amores Como te nombro En mis noches sin sueño Y las pupilas llenas de asombro Dime estrellita mía Que no son vanas Mis esperanzas ¿Quién sabes tú que pronto a devolver A mi viejo querer?